El dólar libre se vende en 20,27 pesos en bancos de la Ciudad de México, es decir 2 centavos menos respecto al cierre de ayer y se compra en un precio mínimo de 18,80 pesos. En opinión de Banco Base, el peso inicia la sesión ante el nerviosismo por el crecimiento de las principales economías del mundo, pues esta mañana China anunció que en 2019 se implementarán mayores esfuerzos fiscales y monetarios, a través de mayores recortes a los impuestos y por la adopción de una política monetaria prudente. Por su parte, la tercera revisión al crecimiento económico de Estados Unidos correspondiente al tercer trimestre, se ubicó en una tasa anualizada de 3,4%, ajustándose a la baja desde el 3,5% de la estimación previa. De igual forma, el consumo privado creció a una tasa anualizada de 3,5%, por debajo del 3,6% estimado previamente. Inflación en primera quincena de diciembre en México. Esta mañana se publicó la inflación correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, la cual se ubicó en una tasa interanual de 5,0% y una tasa quincenal de 0,56%. Cabe recordar que el día de ayer por la noche el Senado en México aprobó, sin ninguna modificación adicional a la aprobada por la Cámara de Diputados, en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de 2019 en donde se proyectan ingresos por 5,838,0,59 millones de pesos. Ahora la ley se enviara al Ejecutivo Federal para su firma y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tipo de cambio se coloca en 19,90 pesos. La institución financiera estimó que durante la sesión el tipo de cambio cotice entre 19,80 y 20,00 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. El Banco de México, Bansico, informa en el Diario Oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se coloca en 19,9082 pesos. En tanto, las tasas de interés interbancaria de equilibrio, TIE, a 28 y 91 días se ubican en 8,3837 y 8,4887%, ambas con una ganancia de 0,0137 puntos porcentuales cada una. Cite y BANAMX compra venta dólar libre 19,3520,20 interbancario 19,8919,90 EURO 22,69 22,73 YEN 0,17 920,1794 LIBRA Esterlina 25,1625,20 BANCOMRCOMR PR a Venta dólar libre 19,1990,90 compensation, 19,90 YEN 0,1680,20 BANAMX, 20,35 1 BANAMX compra venta dólar libre 18,8020 BANAMX compra venta dólar libre 19,90 YEN 0,1990,1990 BANAMX parchamente en 100,1990 BANAMX contra interbancario 19,88 19,90 EUR 22,73 YEN 0,1323 07 YEN 0,1680 20,20 BANAMX compra venta dólar libre 19,63 YEN 0,1680 20,34 LIBRRA Esterlina 24,43 25,51 BANAMX compra venta dólar libre 18,8020 BANAMX compra venta dólar libre 19,73 YEN 0,1680 20,24 EUR R.O. 22,302315YN 0,1760183L. I.B.R. Esterlina 24,6525,60.